Comienza esta quinta carrera sobre 1.700 metros para campeonar de quinta categoría La Raya, Violeta, Sumitime, Quickies, Nicolio, Straub, Pukki, Rubina, Tocma y Donel Van rumbo a la bandera Rafa Nato, se indicará el punto de partida hacia los 1.700 metros Larga ronda quinta carrera, premio Donas de Lirio, van a ver Rápidamente se va a hacer la delantera por el lado interior de la pista Rubina en la segunda colocación, lo hace Tocma, en la tercera lo hace Leonel en la cuarta, Quickies en la quinta colocación, lo hace Kukki, Mastra, Violeta a su costado, Nicolino Mastra, lo hace Estraub, Cerrón, Marta, Sumitime, lo participan de tomar el contacto Sobre el primer condo, lo viene haciendo en la delantera El aire Rubina en la segunda colocación, con complicaciones de tomar la delantera Toma, Luzín, para ganar el contacto, Sula, recta cuenta Con complicaciones de Nicolino, lo hace en la delantera Rubina en la segunda colocación, en buscar los punteros El aire Rubina en la tercera lo hace, Quickies en la cuarta, Dogma En la quinta, Kukki, en la sexta, Violeta, Eike, Nia, Ventaka Sobre Starhouse, Mastra, lo hace, Somitime, cerrando la marcha Nicolino, Luzín, para recorrer los últimos mil metros de carrera Siempre Rubina, Quienzada, Vanguardia, Dos, Uki, Ventaka Sobre Leonel en la tercera colocación, lo hace Quickies en la cuarta, Brio, Rápido, Corre, Kukki, por el sexto, una pistola, lo hace Dogma, más atrás, lo viene haciendo, Somitime, en la segunda En la tercera colocación, lo hace, Kukki, a su costo, viaja, Dogma Los secuestarios van a abandonar la mitad del último Cuando van a tomar contacto con el tiro derecho final 400 metros finales, son los que cortan el disco Rubina, Leonel, Leonel en Rubina, buscó definir otra carrera 300 metros finales, son los que cortan el disco Gustavo Aoros, con Leonel, toma la delantera En la segunda, hace Rubina, en la tercera, Dogma 200 metros finales, son los que cortan el disco Siempre la delantera, los representantes de tu escenario Gustavo Aoros, Gustavo Aoros, en la segunda, hace Rubina En la tercera, siempre la delantera, Leonel, siempre la delantera Leonel, siempre la delantera, con el disco Se van a abandonar el número 9 7 8 5 1 6 4 1 2 3 4 4 5 5